La nacionalidad venezolana fue asesinado a tiros en Tozagua, provincia de Manaví. Se investiga si se trata de un caso de represalia por microtráfico de drogas. Veamos a continuación los detalles. Ocurrió en el cantón Tozagua, provincia de Manaví. Tras recibir varios impactos de bala por parte de sicarios, un hombre de nacionalidad venezolana quedó colgando de una baranda. Según la versión policial, Oscar Machado estaba conversando con un grupo de personas cuando llegaron sus victimarios para abrir fuego contra su humanidad. Los indicios recogidos son seis. Estamos justamente con criminalística para el análisis de los mismos. De ahí corrieron hasta que unas cuadras más adelante se subieron a un vehículo que fue encontrado quemado en la vía Tozagua, Rocafuerte. De inmediato la policía realizó algunos operativos para tratar de capturar a los implicados sin obtener resultados positivos al momento. En la escena del crimen, el personal de Dinased junto a los agentes de antinarcóticos se realizaron recopilación de indicios para determinar el móvil del asesinato que podría estar relacionado al microtráfico. En investigaciones, pero aparentemente encontramos sustancias sujetas a fiscalización y vamos a ahondar en la misma para su análisis y dar una motivación clara de esto. El cadáver del venezolano fue trasladado hasta el laboratorio de ciencias forenses en Manta. Ha pasado este caso. Lamentable que hay que tomar las precauciones más correctas. De aquí en adelante ya nos reuniremos para coordinar acciones con la policía y los señores militares que siempre nos han apoyado. Informo, Adriana Peralta.